Buenos días, soy María Ortega Arrán y vengo del Orocolegio Casio de Villaviciosa de Orón. Voy a recitar la poesía, su modo de vivir en la vejez, de Baltasar Alcázar. ¿Deseáis, señor saliento, saber en estos mes años, sujetos a tantos años, como me porto y sustento? Yo os lo diré en veredad, porque la historia es bien breve, y el dar os gusta si os dé. Con toda puntualidad, salido el sol por oriente, de rayos acompañado, me dan un huevo pasado por agua, blando y caliente. Con dos tragos del que suelo llamar yo Néctar Divino, y aquí el otro llaman Vino, porque nos vino del cielo. Cuando el luminoso vaso toca en la meridional, distanto por mi igual del oriente y del ocaso, me dan hasta de cocina un arroz de gentilar, con tres veces del suave licor que alarga la vida. Después que cayendo, viene a dar en el mal esperio, desamparado el imperio, que en este horizonte tiene. Me suelen dar a comer tostadas en vino mulso, que el enflaquecido pulso restituyen a su ser. Luego me cierran la puerta, yo me entrego al dulce sueño. Dormido soy de otro dueño, no sé de mi nueva fiesta. Hasta que, habiendo sol nuevo, me cuentan cómo he dormido, y así de nuevo les tiro, que me den el nectal y huevo. Ser vieja la casa es esto, veo que se va cayendo, voy de puntales poniendo, porque no caiga tan presto. Mas todo es malo artificio, presto me dicen mis males, que han de faltar los puntales y allanarse el edificio. Gracias. 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 Ahora os voy a recitar la poesía Los Tres Cerditos, de Roald Dán. El animal mejor que yo recuerdo es, con mucha y sin duda alguna, el cerdo. El cerdo es bestianista, es bestia amable, es bestia noble, hermosa y agradable. Mas como en toda regla, hay excepción. También hay algún cerdo tontorrón. Diga, mi asesino, ¿qué pensaría, si paseando por el bosque un día, topara con un cerdo que trabaja, haciéndose una gran casa, de paja? El lobo, que esto vio, pensó, ese idiota debe estar fatal de la pelota. ¡Cerdito, por favor, déjame entrar! ¡Ay no, que eres del lobo, eso ni hablar! ¡Pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento! Y por más que rezó la criatura, el lobo destruyó su arquitectura. ¡Qué afortunado soy! Pensó el bribón. Veo la vida de color jamón. Porque de aquel cerdito, al fin y al cabo, ni se salvó el hogar, ni quedó el rabo. El lobo siguió dando su paseo, pero un rato después, gritó. ¡Qué veo! ¡Otro lechón adicto al nicolaje, haciéndose una casa de ramaje! ¡Cerdito, por favor, déjame entrar! ¡Ay no, que eres del lobo, eso ni hablar! ¡Pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento! Farfulló el lobo. ¡Ya verás, lechón! Y se lanzó a soplar como un tifón. El cerdo gritó. ¡No hace tanto rato que te has desayunado! ¡Hagamos un trato! El lobo dijo. ¡Harás lo que yo diga! Y pronto estuvo el cerdo en su barriga. No ha sido mal al huerto el que hemos hecho, pero aún no se dio todo satisfecho. Se dijo el lobo. No me importaría comerme otro cochino a mediodía. De modo que, con paso subrepticio, la fiera se acercó hasta otro edificio, en cuyo comedor, otro marrano, trataba de ocultarse del villano. La diferencia es que estaba en que el tercero, de los tres, era el menos majadero. Y que, por si las moscas, el muitillo se habría hecho a la casa de ladrillo. ¡Conmigo no podrás! exclamó el cerdo. ¡Tú debes de pensar que yo soy lerdo! le dijo el lobo. ¡No habrá quien impida que tú me deus soplir a tu guarida! ¡Nunca podrás soplar lo suficiente para arruinar mansión tan resistente! le contestó el cochino con razón, pues resistió la casa el ventarrón. ¡Si no la puedo hacer volar soplando, la volaré con pólvora y andando! dijo la bestia. Y el lechón sagaz, que aquello yo, chilló. ¿Serás capaz? Y, ¿quién o la zozobra? Y de congoja, un número marcó. ¡Familia roja! ¡Aló! ¿Quién llama? le contestó ella. ¡Cuarrete! ¿Cómo estás? Yo aquí, tan bella como acostumbro. ¿Y tú? ¡Caperú! Escucha, ven aquí en cuanto salgas de la ducha. ¿Qué pasa? preguntó Caperucita. Que el lobo quiere darme dinamita. Y como tú de lobo, sabes mucho, quizá puedas dejarlo sin cartuchos. Querido marranín, ¿por qué te guapo? Estaba proyectando y me de trapos. Así que, aunque me da cierta pereza, iré en cuanto me seque la cabeza. Poco después, Caperú atravesaba el bosque de este cuento. El lobo estaba en medio del camino, con los dientes brillando cual puñales relucientes, los ojos como brasas encendidas, todo él lleno de impulsos homicidas. Pero Caperucita, ahora de pie, volvió a sacarse el arma del corsé y alcanzó a lo buen punto tan vital que la lesión le resultó fatal. El cerdo, que observaba ojo a visor, gritó, ¡Caperucita es la mejor! ¡Ay, por qué ingenuo! Tu pecado fue fiarte de la chica del corsé. Porque Caperu luce últimamente no sólo dos pellizas imponentes de lobo, sino un maletín de mano hecho con la mejor piel de marrano. ¡Fuzión! ¡Faz! ¡Fuzión! ¡Fuzión! Gracias.